Hola, yo soy Carlos Miao y este vídeo no es apto para aquellos que tengan novio o novia. Trata sobre las ventajas de estar soltero. Y yo estoy soltero. Empecemos. Primero, nadie tiene celos de ti. Nadie. Vale, ok, pues entonces nos vemos mañana, ¿no? Vale, vale. Vale, un besito. Vale, chao, chao. Adiós, adiós. Cariño, ¿quién era? ¿A quién va a ver? ¿Puedo ir contigo? Es una pregunta retórica. Dos, puedes mirar a quien quieras por la calle. ¡Pues la tío, mira esa! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué guapa de cara! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero tío, de quién p*** hablas! Está ahí. ¡Mírala! ¡Esa! ¡Esa! Tercero, no tienes que conocer a los padres de tu pareja. Y bien, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué carrera universitaria escogió? ¿Y qué masters tiene? ¿Cuántos trabajos ha tenido? ¿Por qué lo dejó con anterior pareja? ¿Usted puede mantener a mi hija? ¡Contésteme! ¡Conteste! Cuarto, puedes vestirte como quieras. Creo que es la mejor parte. ¡Suscríbete al canal! Que things willご juntele a nuestros videos. ¡Señor lains,釈 protein! ¡Suscríbete al canal! Y ya no hay más ejemplos Puedes dejarme en los comentarios Si te ha gustado los cuatro que he escogido Puedes dejarme muchísimos más Para yo recopilar ideas para futuros vídeos Y si te ha gustado no olvides dejarme Manitas arriba porque me ayuda muchísimo Si tienes otro tipo de sugerencia de vídeo Pues también puedes dejarme en los comentarios Porque tengo muchas ganas de leer Me gusta mucho leer, queridos gatitos Y no olvides de suscribirte si eres nuevo Y no me conocías, encantado de conocerte También me lo puedes decir en mi Facebook En mi Twitter, en mi Instagram Y en mi Gmail Entonces, gracias Y adiós y au Fin de una otra, adiós, adiós ¡Daspitania!